¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal Memo Yervas TV Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Yervas En este momento me encuentro en el fabuloso y esplendoroso enorme aeropuerto de Houston Si, el Yorvush, de hecho está Yorvush ahí de metal, ahí el vato, el dudo está ahí parado El papá, el hijo no, digo, ya ves que, bueno, los dos hicieron desmadre, ¿no? Pero ese no es el punto El punto es que estamos en un aeropuerto tan grande, grande, lleno de restaurantes, infinidad Chingo de Starbucks y mamada y media y Wendy's y todo el pedo Es una ciudad de este pedo, bien cabrón, ¿sí? Son las, van a ser a una de la mañana, o no, ya van a ser a las dos de la mañana, ¿sí? Y no puedes salir del aeropuerto porque ya está cerrado seguridad, cierro a las once de la noche Entonces si sales, puedes salir, pero no puedes regresar Aquí el dilema es que estamos adentro del aeropuerto, ¿sí? Ninguna zona está abierta, ni uno Ya recorrí todo el puto aeropuerto Todo, me fui caminando, ¿sí? Todo el aeropuerto Nada, nada, absolutamente nada está abierto Y dirías tú, bueno, no hay maquinitas No hay ni una pinche máquina de dulces Ni dulces Ni refrescos Hay agua, ah, claro, hay agua O al menos que quieras agarrar las sobras que hay algunas, hay unos platos por ahí que están tirados Y no hay nadie, nadie pasa, estás solo Y dirán, ¿por qué no te vas del aeropuerto? Porque mi guaro sale a las nueve de la mañana Entonces llegas a casi a las una de la mañana, ¿sí? En lo que sales de aquí porque todavía el aeropuerto está retirado Porque no hay nada todavía alrededor del aeropuerto Te gastas como cincuenta dólares en taxi Más aparte, el hotel ¿sí? Ya, no sé, unos ciento treinta, ciento cuarenta dólares Pues también me hubiera comprado, no sé Un 3DS, el nuevo de Pikachu Entonces el tema es Que sigo aquí encerrado en el aeropuerto De Houston No puedo salir, no hay comida Se las seis de la mañana habla de seguridad Y no sé a qué putas horas vayan a abrir los aeropuertos Pero no hay nada, o sea, nada Nada, vean Gritas Y no hay nadie Hola Hola No hay nadie, es impresionante esto Es que Es impresionante Me impacta esto Porque no hay nadie O sea Hola No hay nadie en el aeropuerto Nadie Hola Me siento O sea Imagínense O sea, hay una señora que está ya también sentada sola La quise saludar, pero pues no La neta me dio cosa Pero no hay nada Nada No hay nadie Hay 3D que está por allá Es gente que se queda aquí encerrada ¿Por qué te puedo hacer? Pero bueno Voy a buscar dónde dormir Después les contaré cómo terminó tu historia Pero seguimos atrapados En el aeropuerto de Houston Alguien se ha pedido de nosotros Me dio un cuchillo por si me quería suicidar a medianoche ¿Sí? Me dio un cuchillo Por si me quería suicidar a medianoche ¿Sí? Este Una tienda de whisky abierta De pistola Y una de pistola Hasta emborracha Si lo te pegas un tiro Es impresionante O sea Se lo ofreció dinero a una señora Que estaba vendiendo algo Que estaba haciendo su restaurante Le doy No No, es que no puedo 50 No, no te voy a dar comida No te voy a dar comida Tenía la puta comida Que triste, ¿no? Que triste fue decirnos adiós Esto es el aeropuerto de Houston Esto es lo que está viendo Gracias a todos Besos y abrazos Gracias a todos Gracias a todos